Ah, mirad, está mirando. Ay, se ríe contigo. Se ríe. Sí. Ay, qué cariñoso. Con cuidadito, con mucho cuidadito. Muy bien. Ya está. ¿Dónde un besito? Cuidado, cuidado. Es que no me da a mí. ¿El qué? Mira, Álvaro, Irene. Mira, Álvaro, que te está hablando. Ah, bueno. ¿Dónde? ¿La apoyamos ahí? Sí, bonito, no llores más. Irene, ¿está Álvaro aquí? Sí, tú no llores, cariño mío. Porque está Álvaro. Y entonces no hay que llorar. ¿Qué pasa, Irene? ¿Qué pasa? Dale besitos. Uy, con suavidad. Muy bien. Muy bien. Ay, qué despezo. Ay. ¿Tú también lo haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que no lo sé yo tampoco. ¿Qué haces? ¿Estás haciendo gimnasia? Bueno, pero aquí encima de Irene no. Venga, ya está. Porque te puedes caer encima. ¿Y qué pasa? Te la desculpa. ¿No? Ya pones la pina. ¿Y vas a hacer la voltereta? ¿O el pino? Así. ¡Gracias!